Música Triste se oían los lamentos de un campesino en San Luis Con un par de bueyes flacos, el árabe hecho pedazos, que suerte tan infeliz De bracer o desterrado, tal vez pueda ser feliz Lamento dejar la tierra que mis padres me dejaron Ya no tengo ni maíz Este pedazo de tierra, que llevo en el corazón Mis padres y mis hermanos, por él perdieron la vida en nuestra revolución Música Padre santo de los cielos, yo imploro tu protección Música A ti encargo mi cabaña, con todo y mis chilpayates, mándanos tu bendición Música Yo no me voy por cobarde, tampoco por holgazas Música Los vecinos me conocen, yo he trabajado en la tierra, siempre he sido hombre por mar Música Mi destierro es voluntario, yo te aseguro que vuelvo No quiero verte sufrir Música 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 Música